Jimpa también cuenta con diferentes modelos de vibro cultivadores. La labor del vibro cultivador, aunque es similar a la del subsolador, presenta otras características. Trabaja a más velocidad y menor profundidad, rompe y desmenuza la tierra dejándola en condiciones de cultivo. Jimpa desarrolla su actividad en el mundo rural, lo que nos permite conocer realmente las necesidades del campo.